Nuevamente, ya nos movimos, ya renovamos el mate, el té, el café. Alguno debe estar en su lugar con su copita de vino o su aperitivo. En estas segundas jornadas de Educación Física y Deporte que organiza la Universidad FASTA, desde la Licenciatura en Educación Física, con orientación al alto rendimiento y al entrenamiento deportivo, ahora me toca recibir a dos profesores de nuestra casa, a dos grandes profesores y sobre todo, grandes amigos. Así que voy a dejar la moderación de esta charla a través del doctor Nahuel Luengo, que ayer ha tenido una muy buena charla con nosotros y le dejo la presentación de la siguiente charla a él. Buen día Nahuel, buen día Ignacio, que tengan una muy buena charla en este segundo congreso. Gracias. Hola Alejandro, muchas gracias. Buenos días, será un placer para los y las oyentes estar presente durante esta hora y media, donde podremos disfrutar de una conferencia de alto impacto, tratando un tema polémico, altamente significativo y sobre todo innovador. Nos volvemos a encontrar luego de la exposición de Blasque Sánchez, que nos ha dejado pensativos y predispuestos a empezar a resignificar esos elementos que nos trajo a la mesa de debate. El licenciado Ignacio Costa nos insertará sobre nuevos desafíos en la preparación física, volver a entrenar luego de la cuarentena. Hay que hacer una breve aproximación al entendimiento que no hay mejor posición en la vida que la de adelantarse al momento. Digo esto porque no hemos salido, al menos en nuestra región geográfica, de la cuestión sanitaria del COVID-19 y ya pensar en un nuevo desafío, una nueva alternativa para volver a comenzar es tangencial. El licenciado Ignacio Costa es profesor y licenciado en educación física, especialista en preparación física. Desde hace casi 10 años es profesor de las cátedras de planeación del entrenamiento y estrategias metodológicas del entrenamiento en la licenciatura de educación física de la Universidad de FASTER. Fue docente por casi tres años de la Federación Peruana de Fútbol por cinco años del profesorado de Educación Física número 84 de nuestra ciudad vecina de Miramar y durante 10 años en numerosos cursos dictados en el portal GSE, grupo sobre entrenamiento.com, al cual insto que participen los oyentes de esta conferencia. También desde el año 2002 ha sido docente invitado en varias instituciones del ámbito del deporte, la educación física y la medicina, ya sea en el país como en el extranjero, en Uruguay y en Ecuador. Las áreas de competencia son la de preparación física, la planificación deportiva, el análisis de las acciones motrices y también del ejercicio para la salud. Además de estos mismos temas, desde el año 2005 mantiene dos líneas de investigaciones fundamentales que cuentan con varios trabajos publicados y otros presentados en diferentes congresos. Como preparador físico tiene más de 20 años de experiencia en varios deportes especialmente enfocados en el fútbol y en el baloncesto a nivel internacional, nacional y de algunas de las provincias de la Argentina y de nuestro país hermano Chile. Invitamos a los y las oyentes a que realicen sus preguntas por el chat de YouTube, que al finalizar la conferencia serán respondidas por el disentante. Le damos la bienvenida al licenciado Ignacio Costa. Adelante Ignacio. Bueno, Nahuel, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también a Alejandro, es un gusto que aclaro que me esté introduciendo en estas jornadas. Hemos compartido mis cátedras o las cátedras que tengo hoy en día, así que realmente compartir esto también es un gusto. Quiero agradecer a Alejandro, de Brandi a Sergio Córdoba, por la invitación una vez más a estas segundas jornadas. Realmente es un honor compartirlas con los otros disertantes, con el nivel que tienen los otros disertantes, y es un gran orgullo como docente de la universidad, esta convocatoria de oyentes y esta presencia de los disertantes. Ya se ha mencionado antes a Fernando, no puedo evitarlo. Fernando Rodríguez Facal creo que estaría también totalmente sorprendido y orgulloso de lo que se ha logrado. Los docentes de FASTA ponemos un gran empeño en nuestra tarea, sabiendo que estamos colaborando con la formación de un colega. Así que estoy realmente muy contento de lo que se ha logrado con esto. Como comentario antes de la presentación, mientras voy compartiendo la pantalla, les digo que lo que estoy tratando de transmitir, lo que voy a mostrar, espero que se esté viendo todo bien, es un punto de vista. Como bien dijo Nahuel, no hemos todavía salido de la cuarentena y ya estamos pensando, o ya algunos han empezado a leer información que hay sobre cómo no sólo van a ser los protocolos, sino cómo vamos a encarar la preparación física en esta post cuarentena. La cantidad de información que hay es impresionante, muchos no llegan a ser obviamente trabajos científicos, sino que son notas del editor. Me ha costado un montón leerlo, interpretarlo, y por mi misma característica personal, de ser muy curioso, de ser ecléctico. He tratado de amalgamar, de coordinar diferentes opiniones que les voy a ir presentando. Les comento que en todas mis presentaciones, bueno, tengo también un canal de YouTube donde pueden ir viendo otros temas, pero en todas, trato de poner la bibliografía referenciada al pie de la imagen o completa, y al final, voy a mostrarles esas últimas diapositivas también, está en forma completa por si ustedes quieren leer de primera mano lo que les voy referenciando. Me parece muy importante esto cuando uno está escuchando las opiniones de otros colegas, para que puedan justamente tomarlo si quieren sin filtro e interpretarlo ustedes mismos. Como siempre, cuando hay un disertante, pasa por el tamiz de esa persona, por su background, por sus experiencias, por los recortes que hacen en la educación física o en la educación, hablamos de currículum oculto, y bueno, además de que les quede este punto de vista que quiero compartirles, si quieren ir más allá pueden consultar la bibliografía. Como corresponde, en una presentación, en una disertación, está dividida en las tres partes, en donde primero voy a tratar de posicionarlos en esto de buscar una nueva perspectiva, que el árbol no tape el bosque, lo llamé. Después vamos a tratar de definir qué implica el desentrenamiento en la cuarentena, o en el post-cuarentena, cómo vamos a estar, cómo ha ocurrido este regreso de los que han tenido oportunidad de volver a competir, qué cambios hubo, y tratar de dejarles al final algunas recomendaciones prácticas sobre lo que considero que debería ser un nuevo enfoque para el entrenamiento post-cuarentena. Entonces, para mostrar este otro punto de vista, me pareció interesante comenzar con esta imagen, estamos todos atentos a la enfermedad del COVID-19, y me pareció muy representativo lo del árbol tapando el bosque, lo de la barrera, la cerca, como referencia a la cuarentena, y la idea, como les estaba comentando, era tratar de ver las cosas desde otro punto de vista, interpretar la información y la realidad de manera crítica, atravesando esto. Voy a hacer una breve introducción sobre la cuarentena para que se comprendan después, creo que como lo estamos viviendo, no va a ser difícil esto de comprenderlo, de entender las dificultades que enfrentamos. Esta imagen, bueno, está referenciada obviamente, la tomé del diario La Nación de Argentina, es solo a los fines de ejemplificar, yo sé perfectamente que la cuarentena no ha sido tal cual lo que se expresa aquí, porque ha habido cambios en las diferentes ciudades, en las comunas, y quizás aquí está muy en forma general, expresado, representado. Tomé, para no hacer un planteo de todos los países, obviamente, algunos, Argentina, porque es donde estoy residiendo, Uruguay por sus características, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, y obviamente China. Me parece interesante destacar, bueno, voy a tratar de hacer un resumen para no desarrollar todo y hacer largo esta breve introducción que hacía, pero hay países que han tenido cuarentenas restrictivas, o muy restrictivas a nivel nacional, y otros no tanto. Vamos en Argentina con récord de cuarentena. Insisto, sé que ha sido variado, por ejemplo, aquí en la ciudad que resido actualmente, en Colón, hemos pasado a una fase 5 hace un mes, más o menos, a una fase 1, porque hubo 12 casos, y volvimos otra vez a una fase 5 en unos 10 días, unos 15 días. Pero, básicamente, en Argentina toda hay una cuarentena muy restrictiva a nivel nacional. En Brasil fue restrictiva en algunos estados, Santa Catarina, Sao Paulo, pero no así a nivel nacional. Bueno, sabemos que por los medios de comunicación, que en Estados Unidos es un poco más flexible, también ha variado según los estados, Uruguay ha sido absolutamente flexible y sugerida, y esto es algo que me llamó mucho la atención, para hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Bueno, y en España e Italia, ha sido muy restrictiva a nivel nacional. Más o menos puse una estimación de las duraciones de esta fase más restrictiva, en los dos meses, está en Italia y España, Argentina vamos para los 5, Chile está ahí en los 3 y un poquito, y me parece interesante destacar cuál ha sido el objetivo de la cuarentena. Es reducir la velocidad de propagación del virus para que no colapse el sistema de salud. Fíjense qué curioso, que esto de los tipos de cuarentena, se supone que han sido establecidos por las políticas de los países, por los gobiernos de los países, para impactar lo menos posible a nivel social, económico y psicológico en la población. Y la diferencia en las decisiones, creo, ahí lo puse como chiste obviamente, es la diferencia entre lo que sería un aislamiento social preventivo obligatorio y un distanciamiento social, que sería quizás, el ejemplo es Uruguay con su flexibilidad, es de dos dedos y la imagen refiere a los dos dedos de frente, es decir, al criterio. Interesante, ahora vamos con lo que nos dicen los medios, Interesante destacar, aquí también voy a pasar un poco rápido, no entrando en detalles, sino en mostrar la diferencia, ahora les explico qué. Interesante destacar esto del criterio por el impacto que ha tenido en la población. Fíjense, esta es la cantidad de infectados diagnosticados, no quiere decir que sean la cantidad de infectados totales, no los conocemos, porque acá hay muchos asintomáticos, o hay personas que han llamado, y en Argentina había que llamar un número de teléfono, decir qué síntomas se presentaban, y de acuerdo a eso, iban a hacer un test o no. Y si tenías, en algunos lugares, uno solo de los síntomas, te recomendaban quedarte en cuarentena y demás, pero no te hacían el test. Entonces no podías saber si realmente habías estado infectado o no. Entonces nos quedamos con los diagnosticados totales. Pero los datos son en valores absolutos, no en relativos, no en cantidad de habitantes. Fíjense cómo cambia en cantidad de habitantes, ¿no? El orden. El porcentaje de infectados por cantidad de habitantes en Chile supera al Estados Unidos, y sin embargo pareciera que Estados Unidos fuera la locura, el descontrol absoluto, igual que Brasil. España también parecía que era extremo. Y respecto a la cantidad de muertes, también. Los medios nos dicen, en valores absolutos, que Estados Unidos, Brasil, Italia y España van a la cabeza, y por cantidad de habitantes, es España, Italia, Chile, Estados Unidos, Brasil. Y aquí destaco de nuevo lo de los dos dedos de frente. Fíjense Uruguay. Tuvo una cuarentena sugerida, ¿no? No pararon todas sus actividades. Fue decisión de la población. Leí hace poco un comentario en Twitter de un club de baloncesto, y decían, le cuestionaban por qué estaba cerrado, y decían, nosotros decidimos cerrarlo, no fue imposición del gobierno cerrarlo, lo vamos a abrir en tal fecha, y aquí en Argentina, como contracara de eso, hubo una imposición de cerrarlo. Y sin embargo, la cantidad de infectados por cantidad de habitantes, ¿no? No en valores absolutos, que sería cuestionable, fue mucho mayor. En las cuarentenas escritas fue mucho mayor. Vale la reflexión para darnos cuenta de esto de tener criterio, de tener los dedos de espera, como los granos guayos en esto, han hecho algo muy diferente. Quería plantearlo de la cuarentena para que se entienda después por qué va a ser distinto el retorno, por las características de la cuarentena, por esta imposición, por esta obligatoriedad de quedarnos ahí en aislamiento. Y ahora destaco que lo que voy a tratar de transmitirles es un punto de vista, una mirada más amplia, si se quiere. Me gustó representarlo con este esquema, en donde hay cuatro personas observando el centro, un símbolo, y cada uno de su punto de vista lo ve distinto. No obstante, ninguno lo está viendo como es, que es el símbolo de sumatoria. No es ninguna letra ni ningún número, sino el símbolo de sumatoria. Entonces, ahora sí, concretamente, vamos a entrar a lo de la preparación física. ¿Cuarentena? Igual, desentrenamiento. Desentrenamiento es la pérdida parcial o completa de las adaptaciones que hemos logrado a través de un entrenamiento que cesa o que se reduce. En la bibliografía van a encontrar que se distinguen dos grupos de acuerdo a su duración. Menos o igual a cuatro semanas, cuando es un desentrenamiento corto y largo, cuando es más de cuatro semanas. Obviamente, por las cuarentenas y las duraciones, vamos a lo que es un desentrenamiento de largo plazo. El aislamiento, y esto por eso decía la importancia de mostrarles al principio los tipos de cuarentena que hubo. El aislamiento social preventivo obligatorio no solo es desentrenamiento, sino hipoactividad física y encierro. Las personas están limitadas de moverse en la calle. Lo saben, lo han vivido. Esto es mucho más que estar desentrenado. Es ser sedentarios. Por lo menos durante la duración de la cuarentena. Más allá de que, por supuesto, algunos podrían realizar, de hecho, algunos hemos inventado cosas muy novedosas para mantenernos en forma en casa. La cuarentena definitivamente no es un post-temporada. El post-temporada siempre se ve como una ventana de oportunidad. Y hay un par de autores que han comentado la cuarentena como ventana de oportunidad. Voy a después hacer algunos comentarios críticos sobre eso. Pero la post-temporada siempre es una ventana de oportunidad para recuperarse física y mentalmente para trabajar las debilidades. Es decir, no hay realmente un cese, o en los que son profesionales debería no haber un cese del entrenamiento. sino potenciarse mejorando aquello que no pueden durante la temporada deportiva. Y, por supuesto, recuperarse en lo físico y en lo mental. La cuarentena ha surgido en forma repentina e inesperada. Si las actividades deportivas se han terminado y, en principio, por más que se han puesto fechas tentativas, que se han ido corriendo en Argentina, ha sido indefinido. Entonces, esto, si queremos ser puntillosos a la hora de planificar, nos hace realmente imposible la tarea. Es imposible pensar en objetivos, en adaptaciones, si no puedo saber las fechas. Entonces, pensar incluso en mantenerme, si no sé cuánto va a durar, es imposible. Podría intentar hacer actividad, podría proyectar, podría hacer ejercicio, sí. Pero la planificación concreta es imposible porque desconozco la duración. Esto, creo, nos debería hacer pensar, y esta frase la voy a repetir muchas veces en la presentación, en un return to train y no en return to play. O sea, en volver a entrenarme, pero no en un volver a jugar. En prepararme para entrenarme en un post-cuarentena, después entrenarme y después jugar o competir. Y me gusta esto de pensarlo, insisto, lo que la presentación muestra es un punto de vista, y el todo como más que la suma de las partes, para intentar tener una mirada holística. Y destaco dos palabras que usan los norteamericanos, el fitness y el wellness, para comprender a los deportistas, para abordarlos. Fitness como aptitud, la aptitud física, la aptitud respecto al rendimiento deportivo, y el wellness como el bienestar, que ya incluye mucho más que solo, obviamente, las condiciones físicas. Voy a intentar hablar de alguno de estos puntos, pero recordemos que el ser humano es un combo, un todo. Justamente hay que verlo en forma holística. Y este retorno al entrenamiento habría que verlo en forma holística. Pensando más focalizado en la aptitud física, obviamente, en este periodo de cuarentena, en este cese del entrenamiento, hay una pérdida de rendimiento. Esto no es ningún misterio, ¿no? Lo sabemos. La duración de este periodo y el estado previo de los deportistas va a caracterizar cómo va a ser la pérdida de adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio, muscular y metabólico. En la bibliografía pueden ver extensamente en detalle cuáles son estas desadaptaciones. Va a haber cambios en la frecuencia cardíaca, en la recuperación de la frecuencia cardíaca, en la lactatemia, cambios en la densidad capilar, en la distribución en los tipos de fibras musculares, en la actividad electromiográfica, a nivel ventilatorio va a haber diferencias también. Pero me parece importante, más allá de que esto obviamente es interesante saberlo, abordar las que vamos a poder medir o estimar fácilmente en el campo. El consumo máximo de oxígeno obviamente va a estar disminuido, y quizás no lo podemos medir, pero lo podemos estimar a través de evaluaciones. Pero interesante destacar que en la bibliografía se ha reportado que en ocho semanas de desentrenamiento los valores de deportistas entrenados se igualan a los de sedentarios. Estamos hablando de, en Argentina, al menos cinco meses de cuarentena. Los valores de la frecuencia cardíaca máxima y la submáxima durante el entreno y la de recuperación post-entreno se van a ver incrementados. El umbral del lactato individual va a disminuir y el submáximo, la intensidad submáxima, va a verse incrementado. O sea, a misma intensidad de antes voy a tener lactatemias mayores, de antes de la cuarentena. La masa muscular va a disminuir, la tasa de desarrollo de fuerza y la fuerza útil, es decir, la fuerza que puede expresar en el gesto deportivo, el nivel de fuerza que puede expresar en el gesto deportivo va a estar disminuido, y obviamente la fuerza máxima, concéntrica, que es la que podemos medir en el gimnasio, también va a estar disminuida. El timing en los deportes de conjunto se va a ver afectado por justamente falta de estímulos específicos y competitivos, y la sensación subjetiva de esfuerzo, como un parámetro de control de la intensidad, si se quiere, holístico, va a estar incrementada ante la misma magnitud de carga que antes del periodo de cuarentena. ¿Qué sugieren en la bibliografía los autores para que no se produzcan estas adaptaciones cuando hay un cese de la entrena? Fundamentalmente, mantener la intensidad. La intensidad es un factor clave. Yo me pregunto, ¿cómo mantenemos la intensidad de los deportistas si no pueden ir a entrenar a un gimnasio y estaban levantando X cantidad de peso en sentadillas encargadas de potencia en sus casas? Imposible. El volumen podría reducirse entre un 60 y un 90%. Perdón. La frecuencia del entrenamiento en sujetos entrenados entre un 20 y un 30, y hasta en un 50% en altamente entrenados. También, si pensamos que deportistas profesionales están entrenando doble turno cinco días a la semana y compiten un simple turno un sexto día y compiten el séptimo día, entonces, ¿cómo hacemos con esto del 50% de la frecuencia? ¿Cómo hacemos con esto de la reducción del volumen? Y ni qué hablar, como les decía, con respecto a la intensidad. Es imposible pensar en un mantenimiento. Claro, les comenté al principio también que hay autores que han mencionado que la cuarentena es, o debería ser visto también, como una ventana de oportunidad para trabajar las debilidades, como si fuera un post-temporada. Yo me pregunto realmente si esto se ha podido planificar, si esto se ha podido llevar a la práctica en los deportistas profesionales y semiprofesionales, y en los niños que practican el deporte por amor al deporte. Insisto, ¿no deberíamos pensar en otra cosa? ¿En un regresar a entrenar más que en un entrenarme como sería una pretemporada? A nivel nutricional, en las cuarentenas más estrictas, obviamente ha habido cambios en la calidad y en la cantidad de los alimentos. Esto provoca alteraciones en el balance energético, que se ve incrementado incluso por la hipoactividad física, que afecta a la composición corporal. Con un aumento del tejido adiposo, una disminución de la masa muscular, un incremento de la masa corporal total, y esto repercute en el riesgo de lesiones luego cuando se vuelva la actividad. Se sugiere, y también es interesante considerar, porque es medible en el campo, controlar el porcentaje de tejido adiposo abdominal como referente del riesgo a lesiones que pudiera tener. Pero también destaco, y acá empezamos a relacionar, a hacer esta mirada más holística, les decía. Si los deportistas cambiaron su composición corporal, aumentaron su tejido adiposo, les repercute obviamente a nivel psicológico. No tanto quizás, en algunos sí, a nivel, por las cuestiones estéticas, sino por las de rendimiento. A nivel del sistema inmune, es sabido que el ejercicio moderado no extenuante fortalece al mismo, incluso disminuye las posibilidades de enfermedades de transmisión aérea, como este virus que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Y al mismo tiempo, disminuye aquellas hormonas relacionadas al estrés. Obviamente, la falta de ejercicio empeora nuestro sistema inmune, y también se ve afectado negativamente por una nutrición inadecuada. Los trastornos del sueño y el estrés crónico. Esto va, una vez más, a tratar de unificarse holísticamente, repercute a nivel psicológico. Al mismo tiempo, como dos caras de una misma moneda, el exceso de ejercicio, la gran magnitud de carga, es negativo para el sistema inmune, tiene un efecto inmunodepresor, e incrementa el riesgo a infecciones, especialmente las respiratorias. Aquí se ha dado en Colón algo muy curioso, y dejaban, en un momento, salir a caminar a la población, en este proceso de apertura de la cuarentena, pero no a correr. O sea, no podías hacer actividades deportivas, pero sí podías salir a caminar recreativamente. Fíjense cómo puede repercutir esto en deportistas entrenados, que el correr para ellos, no quiero entrar en cálculos, pero podríamos calcularlos por los METs, o incluso, si se quiere, la intensidad relacionada a los METs, al consumo máximo de oxígeno. Correr para ellos puede significar una actividad de moderada intensidad, cuando caminar sea insuficiente, mientras que para un sedentario, salir a caminar puede ser una actividad mucho más intensa, ya no de moderada intensidad, sino de alta, y son dos efectos totalmente opuestos. Para el deportista va a ser un estímulo insuficiente, salir a trotar suave, y para el sedentario, pensar que estuvo comiendo de más durante la cuarentena, y salir a hacer caminatas extenuantes, puede ser un estímulo contraproducente, a nivel de las adaptaciones del sistema inmune. Otra vez la pregunta, entonces, ¿no deberíamos pensar en un entrenarnos para volver a entrenar, y después competir? A nivel económico, y esto tiene clara repercusión en el aspecto psicológico otra vez más, por lo que comentaba antes, y sigo insistiendo, de tratar de tener una mirada holística. Hay una recesión económica que nos afecta a todos, los clubes no están recaudando, deben cumplir con los impuestos, con sus obligaciones laborales, comerciales, en los clubes de alto nivel, sus acuerdos con los medios de comunicación, con la televisión, los deportistas amateur atraviesan esto, como le puede pasar a cualquiera de la población, que se ve reflejado en una recesión económica, y los jugadores, quizás no los de más alto nivel mundial, pero sí los profesionales y los semis profesionales lo viven particularmente porque se rescindieron contratos de la indemnización, en muchos deportes no existe, se rescinde el contrato y se terminó, y es bastante complejo el tema, porque no podés, ni siquiera reclamar, o es muy difícil reclamar incluso cuando hay deudas, porque a veces ni siquiera están los contratos, son de palabra, o no se firman legalmente. La misma ley de oferta y demanda hace que el precio del mercado, me refiero al precio del jugador, cuánto vale un jugador cuando lo compro para mi club, se ve en baja, hay presión por los agentes deportivos porque quieren firmar contratos porque viven de eso, y el mismo deportista a veces también prefiere un mal acuerdo que ninguno, porque repercute en la poca visibilidad que va a tener y en la firma de futuros contratos, y esto obviamente la nula visibilidad de la cuarentena afecta el precio del mercado, o sea, cómo voy a comprar cuando volvamos a comprar, se entiende que estoy hablando a nivel deportivo, cómo voy a comprar un jugador si no lo vi jugando en los últimos meses, ¿cuánto lo voy a pagar a ese jugador? Y esto, los deportistas semiprofesionales y profesionales, obviamente repercute a nivel psicológico. Particularmente en esto, en el sentido, en la mirada de lo psicológico, la cuarentena ha provocado sensación de soledad y encierro, genera necesidad de relacionarse con los afectos, la familia, los amigos, de compartir tiempos juntos, ha provocado una gran incertidumbre porque no se sabe ni cómo ni cuándo se va a retornar a las actividades deportivas y a las laborales, y hay reportes de psicólogos deportivos que han mostrado por asesoramiento online un incremento en trastornos psicológicos, particularmente en deportistas, que tienen que ver con el miedo a infectarse, la ansiedad por la recuperación física en general y particularmente si se han infectado, la ansiedad por la falta de acceso a los centros de entrenamiento, o sea, tampoco pueden mantenerse entrenando, lo que les decía antes, esto de sostener la intensidad, ¿cómo hago para sostener la intensidad en mi casa? Con bidones de agua, con mancuernas de 20 kilos, ¿cuánto puedo tener en mi casa? No quiero decir que ningún deportista no tenga elementos para entrenarse, pero definitivamente muy pocos deben tener los elementos que uno puede encontrar en un gimnasio. Otros aspectos que han reportado los psicólogos han sido las alteraciones del ensueño, la nutrición, los trastornos obsesivos-compulsivos y los conflictos familiares. Muchas horas todos juntos, sin poder salir. ¿Qué se sugiere o qué sugerían los psicólogos para atravesar de la mejor manera la cuarentena? Estrategias de manejo de la incertidumbre, pensando en lo que puedo controlar y lo que no aceptarlo, tratar de ser objetivo cuando tengo pensamientos, tratar de evitar, no lo puse aquí, pero es interesante, es muy común en los deportes de resistencia lo que llaman pensamientos rumiantes. Son aquellos pensamientos recurrentes que tratamos de anular y otra vez vuelve a aparecer en nuestra mente generalmente no positivos, es decir, voy corriendo y voy pensando estoy cansado, estoy cansado, me falta mucho, me duele el pie, bueno, aquí pensamientos no positivos, rumiantes, respecto a lo que se va viviendo en la cuarentena. Comprender que estas sensaciones son normales y obviamente tratar de revertirlas a través de la objetividad. Por supuesto, mantener el contacto perdón, mantener el contacto social en forma rutinaria, hablar de lo que nos va pasando, de lo que ha ido pasando, de cómo nos sentimos y practicar estrategias de relajación, de meditación, de mindfulness, de visualización, escuchar música, escribir los pensamientos que se va teniendo, tratar de mantenerse activo en el hogar y si se puede salir al aire libre, incrementar la actividad en el hogar de las tareas diarias, cuidarse de las noticias. Y aquí hago una distinción entre el mantenerse activo y el entrenar. Quizás también la dejé entrever antes, pero no la especifiqué. Mantenerse activo no implica la dosis de entrenamiento que implica el entrenar, el ejercitarse. El ejercitarse tiene una dosis de entrenamiento. Mantenerme activo es ir a tomar una clase de aeróbica. No hay progresión de cargas en una clase de aeróbica. Me mantengo activo. ¿Beneficia mi salud? Sí. En entrenarse, ejercitarse, tengo control de los componentes de la magnitud de la carga, del volumen, de la intensidad, de la densidad, de las recuperaciones, de la frecuencia. ¿Cómo controlo la intensidad? Si en mi casa tengo dos bidones de cinco y de diez kilos para entrenar. ¿Puedo aumentar la complejidad del ejercicio? Sí. Pero la intensidad no la estoy manejando. Tengo esa intensidad. Entonces, insisto con la pregunta. ¿No deberíamos pensar en un entrenarnos para entrenar? ¿En un regreso al entrenamiento? ¿Se ha podido en la mayoría de los casos, deberíamos consultarlo, cuando volvamos contemplar estos aspectos? ¿Los deportistas los conocían? ¿Se han abordado? ¿Qué vamos a enfrentar probablemente cuando volvamos a las sesiones de entrenamiento? Más allá de que seguramente las que van volviendo se ve, ¿no? Están modificadas por protocolo. Vamos a tener obviamente una disminución en el rendimiento. Vamos a estar en peores condiciones. Los deportistas van a estar en peores condiciones. Físicamente muy desentrenados, especialmente por la hipoactividad física. Quizás habiéndose alimentado en forma insuficiente, inadecuada, con alteraciones en el ciclo de sueño, en los descansos, en las recuperaciones, con trastornos de ansiedad, con un elevado nivel de estrés por la incertidumbre y el encierre, con un sistema inmune debilitado, mucho más aquellos que se han infectado. Lo que repercute directamente en el riesgo de lesión. ¿Qué podemos aprender de lo que ha sucedido antes? En el año 2011 hubo cuatro meses de parate, de paro de las actividades en Estados Unidos deportivas en la NFL. Y Mayer aquí con colaboradores hizo un trabajo de investigación sobre las lesiones, las rupturas del tendón de Aquiles. Fíjense qué interesante que mostraron que desde 1997 hasta el 2002 hubo 31 rupturas de tendón de Aquiles más o menos en promedio del 5 por año. Dos ocurrían en la pretemporada y tres en la temporada regular. ¿Qué pasó en el retorno de aquel 2011? Después de esos cuatro meses de inactividad. En las primeras dos semanas de pretemporada hubo 14 lesiones. Deberíamos ver esto analizándolo críticamente. Obviamente la elevada tasa de lesiones tiene que ver porque las propiedades del tendón se pierden más rápidamente en el desentreno que las musculares y se recuperan más tardíamente al volver a entrenar. En los deportes de equipo hay una gran demanda una gran exigencia de los tendones en las acciones que tienen que ver con el ciclo de estiramiento y acortamiento como los saltos y los cambios de dirección. Los autores recomendaron en este artículo que el retorno al entrenamiento antes de la primera competencia debería ser entre seis y ocho semanas. Ahora, fíjense lo que decía la mirada crítica. Esto aconteció en deportistas que podían ir a un gimnasio, que podían seguir entrenando por su cuenta con materiales adecuados. como para lo que trataba de comentarles antes, esta visión holística de lo que puede pasar a nivel niotendinoso en este caso, de lo que pasa a nivel psicológico, de la economía, del rendimiento, de la nutrición, del sistema inmune, que podemos pensar de hipoactivos en cuarentena en el retorno al entrenamiento. ¿Qué ocurrió en Alemania? El retorno al fútbol. Esto ha salido en todos los medios, seguro no es ninguna novedad, pero vale la pena tenerlo en cuenta para relacionarlo con lo que ha acontecido, que les voy a mostrar más adelante, en Italia. De una tasa de lesión de 0,27 por partido pasaron a 0,88. Las lesiones en pretemporada post-cuarentena fueron 29, mucho más, obviamente, las musculares. Las lesiones en la primera fecha de temporada, o sea, primer partido, fueron 14 en la Bundesliga y la Bundesliga 12 y primer nivel y 2 en segundo nivel. El número de situaciones, análisis crítico de esto, el número de situaciones de uno versus uno por el balón, promedio por partido, pasó, disminuyó de 112 a 104. ¿Qué nos hace suponer esto en el análisis? Que evitaron el uno contra uno. Me siento en inferioridad de condiciones, por más que haya hecho pretemporada y se me viene encima alguien que no sé si lo voy a poder aguantar, lo trato de evitar. Paso el balón. La cantidad de faltas por partido, aumentó de 11.3 a 12.9. ¿Qué podemos inferir de esto? Jugadores fatigados, cansados, fastidiados, con falta de rendimiento o de igual rendimiento antes de la cuarentena, cometieron más faltas. Ahora, resumiendo, era esperable, las situaciones estas eran inesperables. Curiosamente, en Italia se esperaba un 30% aumento de lesiones. Aquí cometo la falta de no presentarles cuántas hubo porque no encontré los datos de cuántas hubo, pero se esperaba lo mismo que parecido, al menos, que ocurrió en Alemania, un incremento del riesgo de lesiones. Claramente, medido, en los partidos hubo menos aceleraciones y más tiempos de pausas de recuperación por los jugadores. Más tiempo caminando, más tiempo al trote. La pregunta es, por los datos que voy a presentarles ahora, ¿habrá habido un cambio en la eficiencia? Bueno, el Milan aumentó su índice de peligrosidad ofensiva, las acciones que tienen que ver con los remates al arco y gol, de 44.4 a 50.9%. Y el índice de riesgo defensivo bajó de 42.8 a 27.9%. O sea, los goles que me hicieron, los remates al arco recibido y los contraataques recibidos. ¿Cómo es explicable esto? Bueno, podríamos pensar que fue solo el Milan, ¿no? Bueno, hicieron una excelente pretemporada y mejoraron y no tuvieron problemas. Pero, prestemos atención a esto. Se ha calculado el índice de eficiencia del equipo y aumentó de 14 equipos en 20. El índice de eficiencia del equipo está calculado por algoritmos con dispositivos de K-Sport y acá tengo que hacer un gran agradecimiento a Luis Martín, el director de América de K-Sport por facilitarme información. No pude plasmarle todo lo que me facilitó porque tenía que resumirlo también. Pero me brindó estos datos, así que quiero agradecerle. Con estos dispositivos se puede medir el índice de eficiencia del equipo obviamente en su conjunto, es decir, cómo está funcionando el equipo y está directamente relacionado con el éxito deportivo, con el ganar el partido. Fíjense que en 14 de 20 equipos aumentó. No sé si alguno de ustedes se esperaba, si no lo ha leído a esto, si se esperaba algo así en un retorno al juego. Yo me esperaba lo que había pasado en Alemania, yo me esperaba este 30% que podría acontecer de lesiones en Italia, pero no en mayor eficiencia del equipo. No lo hubiese pensado. Vuelvo otra vez, lo que estoy tratando de mostrarles con esta presentación es otro punto de vista, un abordaje holístico. Obviamente estos jugadores han pasado la cuarentena, han estado desentrenados. ¿Cómo puede ser que vuelvan mejor? Lo que cabe suponer es que trataron de ser más eficientes porque sabían que su rendimiento físico había disminuido. Entonces, entre jugarme, y estoy haciendo un análisis crítico de esto, es una opinión personal, entre jugarme con el balón a enfrentar el arco y pasársela a un jugador, a un compañero que está quizás en similar situación, pero que es más efectivo en sus posibilidades de remate al arco o ha sido más efectivo, mi decisión va a ser, como sé que no estoy tan bien entrenado, pasársela y no enfrentar el arco. Quizás esto es lo que estuvo jugando en la cabeza de los deportistas y hace pensar también qué enfoque tenemos que tener sobre la preparación física. Si en peores condiciones físicas son más eficientes, ¿qué estamos haciendo con la preparación física tradicional? ¿A qué me refiero con la tradicional? Que sean más rápidos, que sean más resistentes y que sean más fuertes. ¿Para qué? Si lo que importa es que el balón entre en el aro, si lo que importa es que el balón toque la red del arco. ¿Estamos? Para pensar esto, este nuevo enfoque. Llegando al cierre, insisto, no todo debería ser fuerza, velocidad, resistencia, hay numerosos autores que están hablando de esto desde hace años, obviamente en el fútbol en particular, los modelos de planificación de Víctor Frade, de Seirulo Vargas, tomados, renovados por otros autores, Guardiola, bien, otros enfoques, pero la preparación física debe debe tener un enfoque holístico, deberíamos abordar mucho más que solo la pérdida de rendimiento, porque nos vamos a enfrentar a aquellos jugadores que les dije que han venido con carga, con estrés psicológico, con un sistema inmune debilitado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta concretos en el retorno, tipo receta, tipo guía, para que cada uno adapte a su particularidad? Primero un análisis crítico y una mirada holística de lo que estoy resaltando de la realidad que a cada uno le toca y respetar obviamente esto lo saben el principio de individualidad plantear objetivos realistas con lo que tenemos a dónde vamos con lo que tenemos en materiales con lo que quedó del club después del cimbronazo económico con lo que tenemos en recursos humanos con los jugadores que nos han quedado en la condición que han quedado qué vamos a pretender en el regreso en cuánto tiempo lo vamos a pensar respetar obviamente los protocolos esto está de más fíjense que mi presentación voy a hablar un poquito en la próxima diapositiva algo referido a esto pero no abordó el tema de los protocolos hay un montón de información al respecto no me quise meter en eso porque me parecía que era redundancia pero respetarlos obviamente para evitar la infección de todos en el club buscar asesoría psicológica para nosotros y para motivar en forma adecuada a los jugadores reconociéndonos nosotros dentro de la problemática es decir es como la persona que se está ahogando con otro e intenta salvarlo primero trato de sostenerme de tomar un salvavidas y ahí podré intentar salvarlo al otro estamos todos en la misma situación de recesión económica hemos atravesado todo por la cuarentena entonces ser muy cuidadosos por cómo lo voy a motivar porque probablemente yo también esté entre comillas por favor entiéndase contaminado por la situación y mi motivación no sea quizás la más adecuada para esa persona cuidado porque quizás recibimos jugadores demasiado motivados para el retorno y recuerden que el exceso de la magnitud de la carga de entrenamiento toda afecta al sistema inmune recuerden que la recuperación a nivel del stiffness de tendinoso es más lenta que los niveles de fuerza entonces podemos ver un jugador que lo metemos en el gimnasio recupera rápidamente sus niveles de fuerza hay artículos que hablan sobre esto de memoria muscular pero a nivel tendinoso todavía no esté en las mejores condiciones ¿qué tiempo mínimo para volver a competir? seis semanas sería lo recomendable hay algunos autores que han propuesto cuatro hay algunos autores que han propuesto ocho yo creo que seis sería lo adecuado y les dejé la referencia por si quieren leer de primera mano los artículos de quienes proponen seis y especialmente entender que la pretemporada debe dividirse en dos partes lo que les mencionaba al principio un retorno al entrenamiento como cuando tenemos una lesión hacemos un return to train y después un entrenamiento propiamente dicho de probablemente cuatro semanas mínimo ideal y un mínimo ideal de retornar al entrenarse de dos semanas especialmente en la primer fase y esto es una observación absolutamente personal basada en lo que creo que fue la idea de los autores de la imagen que les voy a mostrar a continuación la segunda diapositiva que sigue el modelo de planificación de Vicente Ortiz Cervera por objetivos es súper interesante yo lo aplico en los jugadores que deben retornar al entrenamiento después de una lesión Vicente propone tres órdenes un primer orden que tiene que ver con objetivos de marca y de rendimiento deportivo en general específico del deporte un segundo orden que tiene que ver con la magnitud de la carga y la recuperación de la misma que no es solo magnitud de carga ¿sí? ¿cómo se recuperó de esa magnitud de carga? y otro con las adaptaciones físico-fisiológicas por ejemplo no sé disminuir el porcentaje de tejido adiposo abdominal entendiendo esto a nivel individual y grupal y retrocediendo a la instancia anterior si es que no se logró el objetivo de estos tres órdenes me propongo en tres días que soporten tantas cargas y se las recuperen efectivamente que desciendan el porcentaje de tejido adiposo en tanto por ciento o en cinco días no se logró bueno insisto sobre lo mismo vuelvo al paso anterior no sigo avanzando este es el modelo de planificación muy muy someramente que propone Vicente Ortiz Salvera por objetivo en primera instancia priorizar en estas dos semanas fundamental en toda la pretemporada pero en estas dos semanas fundamental los aspectos neuromusculares que tienen que ver con el control motor o sea moverse bien ser técnicamente correcto efectivo tienen que ver con la fuerza y la propriocepción lo puse a propósito entre comillas porque en la bibliografía se asocia a veces propriocepción con estabilidad es un combo con trabajos de equilibrio de superficies inestables por eso lo puse entre paréntesis porque esto ha salido de una revisión en donde también se ha incluido estos otros conceptos que no son necesariamente propriocepción el año pasado escribí en uno de los libros de Pablo Esper sobre un capítulo sobre el entrenamiento de la metaestabilidad no es un término que yo haya acuñado pero que creo que representa muy bien esto hablando de la metaestabilidad como un todo de estos aspectos que les mencionaba la propriocepción el equilibrio la estabilidad y no me refiero a la estabilidad me refiero a la de todo el cuerpo no a la articular porque hablan también en el gimnasio ejercicios de estabilidad de hombros de estabilidad no este estos aspectos reducen significativamente el riesgo de lesión no importantísimo tenerlo en cuenta sobre todo en esta primera instancia estas dos primeras semanas más vale que se tienen en cuenta siempre no pero no olvidarlos aquí empezar por eso no porque está corriendo menos porque fíjense que lo que ha pasado en Italia es que están corriendo menos pero son más eficientes había menos sprints más tiempos de recuperación porque lo necesitaban pero era más eficiente el equipo del juego cambiemos la mirada tengamos un enfoque más crítico más holístico debería monitorearse obviamente el estado de salud de forma más minuciosa las recuperaciones de las cargas porque seguramente vamos a estar con sujetos que se recuperen menos de lo que hacían antes de lo que podían recuperarse antes muy especialmente en aquellos que se han infectado y ahora les comento esto que me parece interesante sobre la guía que propone el journal de medicina británico de medicina al deporte para médicos en el retorno al entrenamiento de aquellos que estuvieron infectados les dije no hablé de protocolos pero esto me pareció interesante porque está relacionado como les dije con el modelo de planificación de Vicente Ortiz Cervera deja entrever que hay algo de ello ahí los autores proponen un mínimo de 7 días de actividad progresiva al volver a entrenar y fíjense aquí lo puse son diferentes cada columna es un estadio tiene ahí la duración mínima de cada estadio no la máxima dice por ejemplo el primer estadio es cuando la persona está internada está infectada con signos y síntomas mínimo 10 días el segundo estadio es cuando ya no presenta síntomas no está medicada antes estaba la imagen allí debajo a la a la derecha está la gráfica la secuencia dice 10 días de reposo 7 días sin síntomas y sin medicación para después retornar a la competición entonces el segundo estadio puede hacer actividad ligera aquí está enfocado a los deportes que tienen gran implicancia en la resistencia y obviamente por ello ponen como parámetro de control de intensidad el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima en deportes como bueno en esta primera instancia de un retorno al entrenamiento no habría problemas de utilizarla como parámetro de control pero obviamente en deportes como el fútbol el básquet el hockey pensar en este parámetro de control cuando estamos haciendo actividades de campo no tiene mucho sentido por más que hay trabajos científicos escritos al respecto hay un componente estresante de la intensidad que escapa de lo cardiovascular como los trabajos que producen fatiga a nivel periférico entonces en esta instancia estaría bien pero hay que tener en cuenta eso indican también el tiempo de duración mínimo el objetivo que se tiene en cada uno de estos estadios y muy muy interesante y vuelvo y acá sigue el parámetro de control de la intensidad más holístico debajo dicen respecto a los síntomas a la sensación subjetiva del esfuerzo y algo que me llamó muchísimo la atención esa sigla que dice IPRRS que es la recuperación psicológica de regreso al entrenamiento es ¿cómo me voy sintiendo para volver a entrenar? ¿cómo me voy sintiendo para mañana? ¿cómo me voy sintiendo para pasado? ¿cómo me estoy recuperando de las cargas? fíjense interesante lo del enfoque holístico interesante esto de estadios con objetivos concretos y retorno o me quedo en el estadio hasta tanto lo pueda superar hasta que llegue al día 17 como mínimo y pueda retornar al entrenamiento de competición no a la competición concretamente sino al entrenamiento de competición insisto el todo es más que la suma de las partes lo que quise mostrarles fue un enfoque holístico un punto de vista de cómo creo debería abordarse el retorno al entrenamiento de cómo debería verse la preparación física no tengo ningún problema y estaría muy contento de seguir conectados por las redes sociales mientras les voy mostrando para que les quede grabado la bibliografía que he ido consultando más allá que en algunas diapositivas está completa al pie de la misma y una vez más les agradezco la presencia le agradezco otra vez a Alejandro y a Sergio la invitación Nahuel por haberme presentado realmente es un gusto compartir este espacio con los colegas disertantes y quedo atento a ver voy a dejar de compartir la pantalla por aquí las consultas que pudiera ver Ignacio bueno en primer lugar la verdad una belleza la exposición aquí las personas aparte de estar muy felices y interesados por la temática han hecho una gran cantidad de preguntas yo me he ido animando a tratar de anidar algunas para que sea para que podamos en esta media hora también responder a las interrogantes de las mayorías que podamos que podamos las